Y ahora sí gente, estoy medio hincha por eso, es que quiero escuchar bien fuerte Las palmas, las palmas, las palmas arriba, todo el mundo haciendo palmas Con las palmas, las palmas arriba, y seguimos por ese momento El segundo discorrejo en el club que... Este teletra, este teletra se llama... Pagaré por mi error, y suena con pitu a la cuenta de tres He cometido un error, por engañar a mi gran amor Ese amor que trae su miel, ese amor que está conmigo hoy Por haberle confiado desde un principio toda mi verdad Ha perdido su confianza en mí Como esa, pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré, dándole todo mi amor Y lo pagaré, dándole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la he engañado He cometido un error Y lo pagaré, dándole todo mi amor Y lo pagaré, dándole todo mi amor Y el que no salta tiene miedo ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Uey! 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 ¡Purente! ¡Uey! ¡Uey! ¡Un caño, Using y y y yy! ¡Uey! ¡Uey! Y lo pagaré, dándole todo mi amor ¡ several yangs! Te das andan 처ệ que duele, Dieck in favor Que traje y paying Como esa, ya que traje y terminate